Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, vamos a empezar con la segunda quincena de agosto, te tocó a vos Tauro. Vamos a ver qué energía tiene para esta quincena tu ex. Entonces, incorporamos nuevo deck, me estuvieron pidiendo por mail, por Instagram, por Facebook, por un montón de lados que incorpore algo de angiología y bueno, acá incorporé los arcángeles. Así que va a haber un arcángel por signo para esta quincena, como también vamos a usar, bueno, gema, vas a tener tu gema para esta quincena, segunda quincena de agosto. Y mandamos a dormir las cartas egipcias, se fueron a descansar, las van a reemplazar las cartas de mi primer deck, que son las de Marsella. Solamente los arcanos mayores para ver la energía principal de la lectura y vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, se encuentre esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? ¿Qué siente el mago? ¿Qué piensa el loco? ¿Qué hará al respecto la emperatriz? Vamos a desplegar con baraja Rider White, rosa cruz. El holograma también se fue a hacer noni. Cambiamos el deck, así. Renovamos energías. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, estoy haciendo seguidos y bastante tarde, pero bueno, estoy haciendo, activa la campanita si YouTube te avisa cuando estoy haciendo el streaming, o cuando subo un video de algún signo, ¿sí? Compartí, Tauro, a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien, si querés una lectura privada, analizá mi página web www.supernova-delmediotarot.com Ok, Tauro, ¿qué sientes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Bien, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar una de Norma, Perfecto, vamos a empezar con la interpretación, en la carta de la Norma, sale el árbol, ay, tu gema, tu gema, tu gema. Domingo, están remiscladas igual, pero bueno, claramente está bueno ver qué es el azar. Gema para la quincena, Tauro, florita verde, gema de agua, la dejamos acá, conexión con signos de agua, para esta quincena. El árbol, así que vamos a ver una lectura, donde hay realmente un amor muy profundo, así, de raíz, algo que lleva su tiempo, bueno, vamos a desglosar bien toda la lectura. La carta de José en la totalidad, acá vemos personas que quieren estar juntas. En cuanto a los sentimientos, acá vemos una persona realmente, Tauro, que tiene sentimientos y que tiene muchas ganas de expresarlos, pero mantiene todavía el control. Los signos que veo más involucrados en la lectura, que podría ser tu expareja, son Aries, Leo, Escorpio, Acuario, Virgo, Géminis. Esos serían los signos, bueno, claramente, si tu ex no es de esos signos, es porque puede ser el ascendente, o bueno, ya como que sea Tauro ya, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos, se mantiene el control, es una persona que en su momento tuvo herida, una herida muy fuerte, ¿eh? Yo creo que es una persona que está sanando, pero está completando la sanidad, no está estancado o estancada. Pero sí, hubo acá, mucho dolor, sale mucho dolor en la lectura. Esta persona quiere expresarse, ¿eh? Y lo va a hacer, lo va a hacer. Hay mucha energía para esta quincena. Tiene el corazón involucrado, pero bueno, creo que tuvo que pasar por un proceso muy grande de sanidad, ¿sí? Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale loco. Es una persona que mentalmente está preparada para arriesgarse. Y el as de bastos habla del inicio que quiere tener, del avance. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona sabe que tiene sentimientos que están por encima del dolor. Y quiere ya animarse a expresártelos, quiere iniciar un vínculo nuevo con vos, ¿sí? Sale una carta acá, la reina de oros. Esta persona te valora muchísimo, te extraña. Así que, bueno, déjame decirte claramente, Tauro, yo acá veo que este ex, esta ex, se va a mover. Muchos bastos me salieron en la lectura que hablan de la acción, del fuego, el compromiso. Ir hacia adelante. Querer iniciar una conversación, una conexión. Mucha acción. Mucha. Mucho signo de fuego. En fin. Entonces, mentalmente estás en esta quincena, estás vibrando ahí en su cabeza, en la acción que él o ella, quien tomará hacia vos. Y, ¿qué hará para esta quincena? Bueno, creo que el porcentaje va a ser el de encontrarse, hablar, charlar, pasarla bien, divertirse. Esta carta habla de, esta persona cuenta con ese momento divertido, como que sabe que va a estar bueno. Bueno, que se vean. Muy decidido, muy decidida para esta quincena. Tauro, dejame en los comentarios si estás pasando por esto, si estás viendo a tu ex. Entonces, me encanta que me cuenten. Entonces, se ve claramente que esta persona ya está queriendo hacer un paso más. No sé, si te mandaba whatsapps o te ponía, no, si te ponía solo me gusta o te miraba los estados, yo creo que esta persona quizás ahora ya se va a animar a un whatsapp, se va a animar a un che, ¿cómo estás? O, bueno, como se diga en tu país. Gemma, el número 12, si te ayuda, esta es la posición de relajación, meditación, yoga, bueno, si te sale, genial. Y este es el chakra a trabajar, el rosa. Puedes entrar a mi Instagram, que es supernova y un bajo tarot. Y ahí explico los colores de los chakras. Para que los conozcas y sepas qué área tenés que trabajar. Bueno, para esta quincena se ve que esta. Florita verde, esa es la gema, si la tenés, usa la de talismán de una. ¿Qué más te puedo decir, Tauro? Quisiera hacerte como si... Ah, tu arcángel. Por favor. No me puedo estar olvidando de tu arcángel. El primer arcángel que saco en mi canal es para vos, Tauro. Primer arcángel del canal. Vamos a ver qué arcángel vas a tener en esta quincena. Brindándote su sabiduría. Amiel se llama. ¿Sí? Ahí lo tenés. Amiel, lo podés buscar, googlear, investigar. Amiel. Muy bien. Muy bien. Vamos acá. Bueno, Tauro, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Nos estamos viendo pronto, seguro en un vivo que voy a hacer en estos días. Chequea tu luna, tu ascendente, tu Venus, que también seguro van a darte mucha, mucha data. Así que ahora voy a iniciar esta lista de reproducción de segunda quincena de agosto para que tengas todos los signos ahí al toque. Bueno, les mando un beso grande, Tauro. La verdad que me encanta. Siempre sus lecturas son así. Súper. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja, segunda quincena de agosto. Hasta luego.